¡Suscríbete! Ha sido mi elección, hice un futuro idealizado contigo a mi alrededor Miles de canciones que solo me recuerdan a ti Ojalá volverte a sentir Que quiero no dejarte ir, que quiero volverte a pensar Volver a caminar juntos a la orilla del mar Quiero verte sonreír, quiero verte disfrutar Caminar contigo de la mano hasta el final Y al pensar en ti Me hiciste olvidar esos momentos de tempestad Que quiero no dejarte ir, que quiero volverte a pensar Volver a caminar juntos a la orilla del mar Quiero verte sonreír, quiero verte disfrutar Caminar contigo de la mano hasta el final Flores marchitas florecen solo cuando tú me miras y te giras Enciendome temblar y no sabía que al final todo esto pasaría y sería realidad Que quiero no dejarte ir, que quiero volverte a pensar Que quiero volverte a pensar Volver a caminar juntos a la orilla del mar Quiero verte sonreír, quiero verte disfrutar Caminar contigo de la mano hasta el final Caminar contigo de la mano hasta el final Caminar contigo de la mano hasta el final Gracias.